¡Hola! Este va a ser un video para darles a conocer una tienda de maquillaje aquí en El Salvador que se llama Brands Makeup Store Ellos no solo tienen su página de Facebook y de Instagram sino que tienen una tienda física, un local donde tú puedes ir y ver el maquillaje que tienen ¿verdad? para hacer tu compra Lo característico de esta tienda es que tienen el maquillaje más bonito de las mejores, mejores marcas que no hay en otro lado aquí en El Salvador tipo Too Faced, Anastasia Beverly Hills, Urban Decay, NARS, Sigma, Tarte, Kat Von D, Benefit, Becca y todas esas marcas que nosotras quisiéramos que ya estuvieran en todos lados aquí en El Salvador pero tú puedes verlas en físico en esta tienda Brands si tú venís manejando por ejemplo sobre el paseo de escalón y cruzas donde antes era Kismet pero ahora es la Curaçao y pasas lo que es la iglesia Corazón de María pasas la iglesia y como a la derecha te va a quedar una calle que se llama calle Cuscatlán cruzas ahí y a tu izquierda te van a quedar unos locales comerciales que se llaman Panache entonces tú te parqueas ahí y adentro está lo que es el local de Brands ellos están haciendo un giveaway en este video donde van a ver dos ganadoras les voy a enseñar qué es lo que ellos están regalando una de las ganadoras se va a ganar este bronceador rubor que se llama Pink Leopard de la marca Too Faced les voy a enseñar esta belleza este es el tipo de cosas que ellos tienen ahí miren este bronceador rubor qué cosa más bella esa misma persona se va a estar ganando una máscara de pestañas de la marca Urban Decay en su línea Perversion tamaño completo pues y también se va a estar ganando un lip gloss de Anastasia Beverly Hills y luego la otra ganadora se va a estar llevando siempre de Too Faced el bronceador Endless Summer que tiene una duración de 16 horas en tus mejillas y es para muchos tipos de piel, muchos tonos de piel y también se va a estar llevando otro rimel de pestañas Urban Decay Perversion y también se va a estar llevando otro lip gloss de Anastasia Beverly Hills entonces para participar en este giveaway tienes que estar suscrito a mi canal y tienes que darle like a la página de Facebook de Brands también tienes que seguirlos en Instagram y luego abajo en los comentarios de este video debes dejar tu nombre de Facebook y tu nombre de Instagram pues para que después podamos verificar si has hecho todos los pasos abajo en la información de este video yo le voy a dejar bien específicamente este giveaway obviamente es para personas que puedan recoger su premio en San Salvador, El Salvador también le voy a poner la fecha en la cual se va a realizar la rifa los ganadores van a ser elegidos al azar no olviden darle pulgares arriba a este video y suscribirse a mi canal soy Alicia Compra desde El Salvador y la próxima vez que anden por ahí por esa zona en el escalón pasen por Brands y vayan a ver la belleza de maquillaje que tienen gracias, hasta la próxima